... Un placer venir acá, la verdad que tenemos esa asignatura pendiente hace un rato ya. Queríamos venir siempre por razones de agenda, no podía, que estaba viajando por un lado o por otro. Y bueno, este año se dio, la organización vio todo esto con mucho tiempo. Hace que justamente, valga la redundancia, sea muy organizada la organización. Eso me pone muy feliz, porque bueno, aquí están los resultados, o sea, el éxito rotundo del festival. Y bueno, ser partícipe del mismo me llena de alegría. Estoy muy contento, feliz, de verdad. ¿Te animaste a cantar la canción de la lluvia justamente hoy? Estuvimos a punto de perdernos el show. Sí, capaz que si arrancaba al principio con ese tema, era como torear al hombre viejo, viste, pero no. Ya en la mitad del show, cuando estaba todo el pescado vendido, dije, ahí está, es el momento. Largamos esa canción que también, hablando en serio, un poco es uno de los temas que identifica mi carrera y siempre va a estar en los shows míos. Siempre hablas del interior, de dónde venís. ¿Cómo se hace ahora que sos tan conocido y tan famoso para caminar en ese lugar donde antes pasabas desapercibido? Está complicado, viste, cuando vas al supermercado a comprar un panflauta, viste, y después te pones en la fila del fiambre, que demora, siempre en la fila del fiambre se demora. Ahí está medio complicado. Lo que pasa es que yo tengo esa manera de ser, de estar siempre a la orden. Entonces a veces cuando estoy con mi compañera, con Anto, que entramos a un super, está seguro, negro, que va a entrar, que va a demorar como 40 minutos. Bueno, vamos arriba, vamos arriba porque la gratitud que uno expresa, o sea, con un discurso, ay, qué lindo, la gratitud, uno la tiene que demostrar con hechos concretos. Entonces es en el día a día que uno trata realmente de exponer eso, de que soy realmente grato a la gente. Porque si estoy en este lugar, hay que quererlo reventar, es gracias a la gente. Lo mío no vino por un lado, yo vine muy de abajo, entonces no vine por una compañía discográfica que me respaldó, o un apellido, subo, soy de apellido, ni conocían ese apellido. Entonces hay muchas cosas que hacen a que uno pueda poner las cartas en la mesa y reconocer realmente de que todo esto que me ha tocado vivir es gracias a la gente y al hombre de arriba que me da salud. ¿Y por eso será que también apoyás tanto a las instituciones como, por ejemplo, Teletón? Y claro que sí. Hay otras responsabilidades que yo no las tenía muy claras y no sabía que habían, ¿sabés? Ahora estos últimos dos años principalmente donde todo esto ha tomado una dimensión importante. Me he dado cuenta que hay otras mochilas que tenemos que llevar a cuestas, que es la de la responsabilidad social. Tú no solamente cuando subís a un escenario y generás reacciones en miles de personas. Hay otras cosas que van más allá de lo artístico, que van más allá de lo musical. Me he dado cuenta en esos últimos tiempos. Si puedo aportar mi granito de arena para que podamos vivir un poco mejor y para que ciertos valores se puedan rescatar y destacarlos un poco más, que están venidos a menos, como la institución tan importante como es la familia, eso de poder justamente, viste que en el espectáculo estaban todas las generaciones presentes, todos los estratos sociales presentes y disfrutando música y disfrutando no solamente de eso, sino de buena onda, de un momento grato. Y de eso se trata esa mochila, ¿sabés? De la conciencia y de la responsabilidad que tengo hoy en mí. No solamente en generar canciones, en grabar discos, sino justamente en generar conciencia de que mis pasos, hacerlos de forma correcta, porque sé que mucha gente está pendiente de los mismos. Mucha gente puede intentar hasta seguir esos pasos. Entonces tengo la obligación de hacer las cosas de la mejor manera posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!